Señoras y señores, se lo dedicamos a todos aquellos que se sienten orgullosos de ser las caldecas, de ser poblados, levanten la mano, sí señor, para todos ustedes, porque lo van a regresar en su mente, lo van a sentir, pero se los ponemos con una nueva propuesta musical, una agrupación que se llama el Grupo Calcigo, que está haciendo las cosas chingonas, y más chingonas y son para los yunos. Mira que bonito, para toda mi raza poblana, esto que se vayas a Nueva York, dedícaselo, por parte de los yunos, para todo Nueva York, allá nos vemos papá, suéltala, la mano arriba, la mano arriba, que llores, que llores, que llores, que llores, que llores. Llores, que llores, que llores, que llores. Llámanse a Coronado, ñoño, échale papá. Dale con sentimiento, diciendo te traje una manta, porque no la puedo hacer, te traje mi manta, para canadense conocer, para los niños de Crisal, lo mejor, dedíquenselo para acá, de para la Chapey y el Choro. Mira que chulada papá, para mi esandérico Marillones, dedíquenselo, para el amigo Lalo Cruz, el Chucho, el S. Carpe Rolas Kevin, para Ángel Brando, y mi canana en batida. Más al cielo, mira que bonito, baila, 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 baila. Suéltala. Un clamelo, una rosa, llego, lo mando más famosa Porque necesitan los primos, no sé ¿Qué les duele? A este programa aquí en Jackson Ángel Para el Bercho, con Zitlán Máximo Seguridad Ya llegaron Puse los cocas Dedíquense a los chamacos de la plazona Guamán, la pata Siempre los chamacos de la diez Para Benito Un amor concierto, oye Vamos a gozar La Patroncita TV Que llore Que llore Que llore Que llore Dedíquense no A todos los lunáticos Sí señor A San Pará Para Lupe, Yalmín, Pati Para Santa y Canucha A San Parpello Toda la guerra de Santa María No A San Pará Para el barrio de Guadalupe Bastante, 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 Bastante. El niño son y los de El Niño. Inalcanzable, tu mamoya, otra banda de Grecagales. Échale papá. Addictos Bluts, las cartas de La Palota, dedícaselo, a los diámbulos, por eso, las de Manitio de Youkan, allí es Sápará. Muchos aviones vienen a reportar a mi Mario Chinón, La Patroncita TV La Patroncita TV La Patroncita TV La Patroncita TV La Patroncita TV